La dedicación que hay también. Lo que más me impresiona es que los juegos de luce están además sincronizados con la música. Van cambiando los colores, las formas. La verdad que es una superproducción la que hacen. Estás en sobre todo en Estados Unidos. Y en la casa de Rodrigo. Y en Chile también. Cualquier adorno navideño, Rodrigo. Porque a Rodrigo le gusta la Navidad. En alguna parte hay competencia. Hay competencia, ¿cierto? Hay competencia en las mejores casas navideñas. Porque mira, es una gran producción. Igual hay que tener algo. Vamos a ver otra de estas casas. A ver. Esa está con música. Esa es la casa de Michael Jackson. Ah, claro. ¿Cuántas ventanas tiene la casa? No. ¡Guau! Increíble. A ver. A ver. Qué bueno. Es una producción tremenda. Se basaron, ¿eh? Increíble. ¿Cómo será el pavo que se come en esas casas? Con luce, ¿verdad? ¿Vivirá gente ahí? Sí, pero sí. Lo bueno... ¿Cómo se les hará la cuenta? Lo bueno es que el... Bueno, la cuenta de la luz, pero se puede poner luz en Lerga hasta el menos. Ah, lo bueno es que el viejo Pascuero llega directo a esa casa. No, el tiro. Si el viejo Pascuero tiene que elegir una casa, va a elegir esa. Los primeros regalos... Miren, sigue acá. ¡Ah! No, no me salió, pero tío. Increíble, ¿eh? ¿Cómo lo coordinarán con la música, con alguna máquina especial? Yo me imagino alguna forma de sincronizarlo. ¡Qué linda la casa! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Everybody! ¡Mira qué lindo! ¡Everybody! ¡Everybody! Oye, mira. Oye, se pasó, ¿eh? Mira los pinos, mira los caminitos. ¡El caminito! ¡Au! ¡Ah! ¡Te aprendí la de Martín! ¡Ah! ¡Ah! Mira qué lindo. Mira qué lindo. Oye, Rodrigo, desafío para ti para el próximo año. Próxima Navidad tienes que tener tu casa así. Perfecto, ya. Voy a primero comprarme la casa. ¡Que vio un departamento! Pero igual voy a hacer un esfuerzo. Mira esa. ¡Guau! Mira esa, qué buena. Mira, Polo, te bajaste. ¿Esta es la de Rodrigo? Esta es la de Rodrigo, sí. Rodrigo. Oye, voy a hacer, de verdad, voy a hacer un esfuerzo. Oye, este va... Jaime. Sí. Rodrigo se va a comprar casa para ponerle luces. Tienes que contratar el iluminador, Silbo. Sí, pero no me estoy, me digo, me voy a gasto. Oye, vaya a gastar a estos dos hostiles. No, pero es que ahora hay luz en el mes, como decía Polo, que gastan mucho menos. Pero mire, está ahí. ¡Qué buena! Y ahí dice, Merry Christmas. Oye, mira. ¿La moda coreana también? No, mira. ¡Gangnam Style! Mira este, por favor. ¡Está bueno! ¡Está extraordinario! ¿Cómo dice Martín? Ahí es que estás bailando. ¡Ah! ¡Gangnam Style! ¡K-Hop! ¡Muy bien! ¡K-Hop Carreta! ¡Mira! ¡Oh, qué increíble! ¿Eso es la de la pancha? Se basó, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Qué increíble! ¡Qué buena! ¡Qué increíble! Yo creo que aquí en Santiago ya hay casas que tienen así, ¿eh? Hay algunas. Hay algunas que ya están ya. Sí. ¿Y esto qué parte es de Estados Unidos, no? Esto no lo sé. En distintas partes del mundo. Around the world. Around the world. Around the world. Exactamente. Around the world. Dice la Vale que en Lola hay una casa así. En Lola hay una casa así, dice. ¿En Lola? ¿Por qué en Lola? ¿Por qué no? No, la Vale medio LOL fue de Santa Cruz, ¿o no? Así es. Oye, mira, mira, ahí está todo el video. ¡Walk and Candlestar! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Walk and Candlestar! Mira, ahí está la de Carlos Terco. A ver, Carlito. A esa me gustó. Era el 12. Era el 12. Ahí está la de Carlito, mira. ¡Dale, Carlito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¡Dale, Tomá! ¡Dale! 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 ¡Excelente! ¡Way! Gracias por ver el video.